año con año llegan nuevos jugadores a warframe y no es para nada un secreto que muchos de estos se ven abrumados con la cantidad de información que se encontrarán y no es para menos pues deben tomar en cuenta que son ya 10 años de actualizaciones y desarrollo así que de pronto la única salida que ven es abandonar el juego sin embargo con este vídeo pretendo ayudarles a comprender mucho mejor algunos aspectos que como yo mismo digo me hubiera gustado que me dijeran desde el día 1 que comencé a jugar pero bueno ya de eso pasaron un poco más de 7 años y seguramente algo de experiencia he acumulado de forma tal que me siento lo suficientemente longevo como para recomendarles algunas cosas eso sí tengan en cuenta que es a la luz de mi propia experiencia así que acompáñenme durante estos minutos para conocer los 10 consejos que yo hubiese querido conocer antes de jugar al warframe dicho esto comenzamos es preciso decir que algunos de estos consejos ya los he mencionado en otros vídeos sin embargo pretendo que todo esto se vea como una actualización pensada de cara a este nuevo año y obviamente si a futuro hay más cambios que afecten sustancialmente esta información pues seguro también la iré actualizando aclarado lo anterior el primer consejo tiene que ver con el inicio del juego y es que deben estar claros que no más al descargar warframe y pasar la intro se nos va a presentar la primer gran incógnita y es decidir que warframe elegir por ahora de manera general tienen que saber que los warframes son nuestros personajes jugables y con respecto a cuál elegir deben valorar que en gran medida dependerá mucho de su propio estilo de juego en el caso de excalibur su especialidad es el combate cuerpo a cuerpo y los ataques rápidos luego en mac encontraremos a una warframe que se centra en el control de masas una buena opción si son de los que prefieren las habilidades tácticas y en el caso de bolt es un warframe conocido por su capacidad para aumentar la velocidad del equipo además de proporcionar control de área con habilidades eléctricas siendo ideal para aquellos que les gusta la velocidad de movimiento y el apoyo táctico tengan en cuenta que el warframe que elijan en este momento afectará en gran medida las primeras misiones a las que se enfrenten pero no se preocupen porque esta elección aunque por ahora sea la única pues tampoco es que sea la definitiva ya que a medida que vayamos jugando vamos a tener la oportunidad de conseguir muchísimos warframe más que seguramente se acoplarán de mejor manera a nuestro estilo de juego si quieren una recomendación aquí mi consejo sería que elijan a excalibur por encima de los demás warframe iniciales simplemente porque me parece que es el más equilibrado con respecto a sus habilidades y también el más fácil de comprender y wildear de primas a primeras el segundo consejo también tiene que ver con elecciones en este caso se trata de nuestro primer equipamiento el cual también tendremos que elegir en nuestra primera misión en cuanto al arma cuerpo a cuerpo tenemos la escana que es una espada para la pelea a corta distancia que cuenta con una velocidad de ataque moderada y la otra opción es la voz un arma de tipo bastón con mayor alcance una velocidad de ataque moderada y un daño balanceado entre impacto y cortante luego vamos con las opciones de arma secundaria en este caso tenemos la lato que es una pistola con daño de perforación con menos retroceso y una velocidad de disparo moderada la siguiente opción en este caso es la kunai con daño perforante también pero con una mayor capacidad de munición mejor velocidad de recarga mayor alcance y además es silenciosa por último la tercera arma es la primaria y en este caso las opciones que tendremos son el rifle automático bratton que cuenta con fuego rápido lo cual puede ser estupendo a la hora de enfrentarse a grupos de enemigos y la otra opción es el arco parís que implica un tipo de disparo cargado que se concentra en eliminar enemigos individualmente mi consejo con respecto a la armacería que elijan la voz como arma cuerpo a cuerpo la kunai de arma secundaria y el rifle bratton como arma primaria mi tercer consejo tiene que ver con los 50 platinos iniciales que nos dan una vez que comenzamos el juego aquí lo importante es que sepan que el platino es la moneda premium del juego y es la única moneda que se compra por dinero real dicha moneda se utiliza para comprar todos los productos que encontraremos en la tienda y de hecho eso mismo puede ser una gran tentación cuando estamos comenzando mi mayor consejo en esto es que gasten sus platinos en una ranura de warframe y dos ranuras de armas créanme que esto es lo mejor que pueden hacer al iniciar ya que con dicha decisión se garantizarán tener un espacio para otro warframe y para cuatro armas cabe decir que el platino a pesar de ser una moneda premium de pago también se puede conseguir a través del intercambio con otros jugadores pero eso ya se los explicaré posteriormente en otros vídeos el cuarto consejo es que a medida que vayan realizando la misión de la presa de boro se vayan familiarizando con cada una de las partes o espacios que iremos desbloqueando en nuestro orbitador o en nuestra nave que será como quien dice en nuestra base de operaciones desde donde iremos conquistando todo el sistema origen lo primero es el arsenal aquí básicamente podremos seleccionar a nuestro warframe nuestras armas y en fin todo nuestro equipamiento además es el sitio en donde también configuraremos las habilidades de nuestro personaje y otros detalles como la personalización luego tenemos el mercado o la tienda del juego que como ya deben de suponer es desde donde se pueden comprar skins armas warframes etcétera lo siguiente es la fundición o lo que se conoce en otros juegos como la forja aquí es donde podremos construir nuestro arsenal y muchísimas otras cosas más que en este juego tendremos que craftear otro espacio importante es el sistema de mods desde donde podremos ver e instalar precisamente todos los mods que vayamos consiguiendo a medida que completemos misiones y finalmente el codice que este lugar es de los que más información del juego nos brinda y que curiosamente creo que nadie lee otro día hablaremos a detalle del codice pero a manera de resumen les puedo decir que aquí podremos ver por ejemplo las debilidades y fortalezas de todos los enemigos los sitios donde podremos farmear todos los mods del juego las aventuras y en fin muchísimas cosas más así que no dejen de echarle bien el ojo cada vez que puedan mi quinto consejo se aplica una vez que hayan desbloqueado el segmento de comunicaciones el cual habilita el mercado y activa la funcionalidad de emparejamiento la cual permite al jugador elegir si desea jugar en modo público con otros jugadores que se encuentren en la misma misión también pueden elegir solo con amigos solo con jugadores invitados o definitivamente en modo solo sin embargo aquí también deben tomar en cuenta que si van a jugar en cualquiera de las modalidades que no se den solo será de mucha importancia que activen la opción del crossplay con la que podremos interactuar con jugadores sin importar en la plataforma que estemos algo que sin lugar a dudas facilitará mucho las posibilidades de encontrar gente con la cual jugar gente que nos ayuden las misiones o gente con la que podremos farmear algo en particular o incluso intercambiar objetos así que pónganle mente a esto que les he mencionado mi sexto consejo tiene que ver con algo que muchos descuidan pero les aseguro que si me hacen caso su farmeo de recursos sobre todo cuando estamos comenzando será muchísimo más fácil ya que de pronto tendrán algunos materiales que necesitarán para craftear diversos objetos del juego sin siquiera recordar cuando los consiguieron aquí mi consejo tiene que ver con que siempre revisen cada rincón del mapa y destruyan absolutamente todos los contenedores los armarios y todos aquellos depósitos de materiales que encontrarán en su camino ya que precisamente estos agrupan cantidades de recursos que aunque son pocos a la larga irán sumando ya como les he dicho siempre tendremos los materiales necesarios para construir lo que sea que tengamos en nuestra fundición lo siguiente que debo comentarles es que de inicio la progresión en este juego de pronto puede llegar a ser medio confusa ya que por una parte tenemos la maestría o nivel del personaje luego están las aventuras y aparte también está la progresión del sistema solar así que mi séptimo consejo es que tengan paciencia con respecto a la maestría o el nivel del personaje aquí deben entender que el rango de maestría no determina la calidad de jugadores que ustedes sean y menciono esto porque normalmente así lo relacionan y no es más que un gran error hay jugadores que son rango bajo y saben muchísimo más que los de rango alto la maestría se sube maximizando el nivel de nuestros warframes nuestras armas etcétera y no servirá para ir desbloqueando un nuevo arsenal pero les repito no es algo por lo que se deban desesperar así que no se obsesionen ni se sumen a la lista de gente que se dedica a pedir que los lleven a levelear en cuanto a las aventuras mi recomendación es que vayan haciéndolas a medida que las vayan desbloqueando pero tomen en cuenta que el lore o la historia de este juego es uno de los principales atractivos así que lo mejor es que pongan atención a todo lo que pasen dichas aventuras lean pongan atención atiendan cada una de las palabras que van saliendo de los npc para que así no sean de los que únicamente anden matando solo por matar sin entender siquiera porque lo hacen creanme que si hacen caso a este consejo van a poder disfrutar muchísimo más de este juego por último en este apartado está la progresión del sistema solar aquí mi consejo va en dos vías por una parte se pueden dedicar a ir abriendo todos los nodos o zonas bloqueadas de cada planeta obviamente algunos no los podrán hacer porque les requerirá ciertas condiciones pero casi la mayoría es posible completarlos luego la otra opción es ir desbloqueando sólo los nodos necesarios para ir haciendo cada una de las convergencias las cuales nos permitirán ir accediendo a nuevos planetas si me preguntan a mí yo prefiero la primera opción pero no he de negar que cualquiera de las dos es bastante factible el octavo consejo está relacionado también al anterior y tiene que ver directamente con el rango de maestría en este caso deben saber que cada vez que lleguen al máximo de reputación necesario para subir de nivel les llegará una notificación de que ya pueden realizar la prueba de maestría sin embargo mi consejo está relacionado a que cuando ya tengan habilitada dicha prueba de maestría no la vayan a realizar de inmediato sino que lo mejor será ir a cualquier repetidor y practicar la prueba desde donde el cefalón y maris esta prueba la podremos hacer todas las veces que necesitemos en este caso pues la podremos practicar todas las veces que así lo deseamos y una vez que nos sintamos que ya la dominamos pues será el mejor momento para realizar la prueba definitiva y digo esto porque si la fallamos tendremos que esperar 24 horas para volverla a intentar el noveno consejo requerirá haber alcanzado el rango 2 de maestría ya que una de las mayores recomendaciones que les puedo dar es que se unan a un clan de inicio les aparecerá la opción de unirse o construir su propio clan pero me parece que lo mejor es que se sumen a un clan para que así a medida que vayan jugando vayan juntando los recursos necesarios para que a futuro puedan construir su propio clan por ahora lo más indicado es que aprovechen para duplicar todos los planos de warframes armas y en fin todo el equipamiento que puedan obtener del clan así que algo a tomar en cuenta a la hora de elegir dicho clan es que sea uno que esté lo más completo posible tener un clan además garantiza que conozcamos gente que nos pueda ayudar a la hora que nos compliquemos en alguna misión el consejo número 10 y último es que aprovechen el chat de reclutamiento desde donde también podrán encontrar gente que los reclute para alguna misión en particular o ustedes mismos también podrán armar sus propios escuadrones para realizar algún objetivo específico aquí también se me ocurre decirles que en caso que alguien les moleste los ofenda o les diga algo de mal gusto lo mejor que pueden hacer es ignorarlo pero por ninguna razón vayan a contestar les ya que esto puede ser motivo de van así que si de verdad le molesta algo lo mejor es que lo reporten pero repito nunca les contesten esto generalmente es muy raro que pase ya que la comunidad del juego bastante sana pero se los digo por si acaso por último y no menos importante recomendarles que tengan mucha paciencia a como se los dije antes pero lo repito la paciencia en warframe es fundamental y lo peor que pueden hacer es querer ser rushear todo el juego en una sola sentada así que llévenla tranquilos y disfruten el juego hay muchísimas cosas más de las cuales les puedo hablar así que si este vídeo tiene un buen apoyo con sus likes pues más temprano que tarde les estaré trayendo muchos consejos más para que puedan jugar al warframe de la mejor manera posible igualmente pueden dejarme en los comentarios cualquier pregunta que tengan y seguro les estaré dando respuesta por lo demás les deseo un feliz día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto no 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 no